... Bueno, Fede, un partido que tuvo dos caras, ¿sí? Un primer tiempo donde nos pasaron el trapo, donde mostraron que, nada, son los mejores del mundo, y un segundo tiempo donde cambiamos la actitud e hicimos muy bien las cosas. Sí, bueno, el primer tiempo se notó que estábamos, o sea, no sé si estábamos en la cancha, porque nos pasaron por arriba, tuvimos buenas atajadas de los arqueros, pero no pudimos aprovechar en defensa, hacíamos agua por todos lados, y el segundo tiempo, sí, dijimos, vamos a cambiar la actitud, hay que levantar un poco esto, e hicimos un muy buen segundo tiempo en comparación con el primero, así que, por lo menos nos vamos con un segundo tiempo bueno, y que es lo importante con buenas sensaciones para el último partido, que es con Túnez, que sabíamos que ese es nuestro partido, no con Francia, que Francia es uno de 20.000, creo. Ahora, justo esto se tenía que enojar con nosotros, porque ayer estuvieron medio flojitos con Brasil, los mataron, y justo nos tocaba a nosotros al día siguiente. Y era medio obvio que si ayer habían jugado mal, la prensa les dio los castigos un poquito, y hoy iban a salir a matar, estaba claro, iban a sacar diferencia de entrada, como para no tener problema, y que en la prensa francesa no les digan nada, y mantengan su estatus, que es de primerísimo nivel. Viera, estamos vivos, estamos vivos en el Mundial, ayer nos fuimos, que nos queríamos tirar del barco, pero estamos en la pelea, y ahora es mano a mano de nuevo con estos pibes, y que esta vez no sea como en Londres. Sí, yo era lo que quería, o sea, quería que Brasil le gane hoy a Túnez para depender de nosotros, no depender de ningún otro resultado, y saber, aparte que le ganó por Balea la diferencia, o sea, por 5 o 6 goles, que sabemos que si ganamos por uno, pasamos. O sea, lo importante es que dependemos de nosotros y estamos más vivos que nunca. Tremenda la zurdita hoy, ¿guardaste algo para el viernes? Bueno, ahí cambié de palo, porque tiré todo para el mismo, así que, nada, por suerte me salió un buen partido, pero bueno, lo importante es el de dentro de dos días, que ahí es donde tienen que entrar la pelota. Decíamos cuando cerramos este partido, la sagrada familia dejamos al argentino, ¿no? Hablando de lo que es Barcelona, de su atracción turística, es increíble lo que están haciendo ustedes acá. Sí, la verdad que estamos viviendo un torneo increíble, nos está yendo, creo, en lo grupal bien, porque hicimos un partido duro contra Alemania, estuvimos ahí de Brasil y jugamos mal, le ganamos a Montenegro, ahora la segunda parte con Francia fue muy buena, ganamos por uno, y nos vamos muy bien psicológicamente para el viernes, que vamos a salir a matar. Escuchame, vos estás medio loco, porque dijeron, vamos a llevarlo de a poco, el pibe, recién viene del Mundial Juvenil, no pasó por Junior, fuiste MVP frente al bicampeón olímpico del Mundial, y te aplaudían todos, eh, Kravatich, Narciso, MVP. La verdad que, bueno, Daddy, recién en el entretiempo que había estado un poco medio nervioso en el primero, me dijo, soltate, porque viniste a esto, viniste a jugar, y bueno, me solté, creo que lo que necesitaba, soltarme un poco, y los compañeros también me ayudaron mucho, jugaron todos muy bien, y estamos muy bien. Gracias por el campo, el tanque. Gracias a vos por todo. La pregunta para Claude, ¿dónde está? Ya lo conoce muy bien a Sebastián y a Diego, que están jugando en Francia. ¿Qué nos cuenta de Pablito hoy, MVP frente a los bicampeones mundiales y olímpicos? No sé si la familia tiene otros hermanos, van a jugar todos juntos, parece. No, claro que los dos primeros son jugadores de alto nivel, han demostrado hoy que puede ser también un jugador de alto nivel. Vamos a ver, es pequeño, hay que... crecer, hay que crecer un poquito, pero pienso que los otros no quieren que crece demasiado. Bueno, Jerome, ¿qué análisis haces del partido? Salieron a mostrar diferencias desde el primer minuto, ¿no? Sí, pero también creo que los argentinos tenían ya la cabeza el partido del viernes, porque saben que contra Túnez, ganando, pues se pueden clasificar para octavos, y esto cambia las cosas, porque no es la misma Argentina que jugamos contra el Montpellier, que estuvieron muy metidos en el partido y hoy quizás no tenían suficiente ganas para ganar este partido. Ustedes son los mejores del mundo, seguramente los mejores de la historia, pero ¿cómo se nota cuando realmente quieren sacar diferencias rápido? porque son una tromba, un huracán. Sí, además yo creo que llevábamos tres partidos sin convencer, bueno, sin convencernos, sobre todo, porque la verdad que estuvimos jugando bien, pero a ratos y no siempre, y a veces hay que hacer un partido lleno para coger confianza y preparar el partido siguiente. Entonces yo creo que hoy es lo que hemos hecho, hemos salido a muerte para ver lo que teníamos realmente en el corazón, y bueno, pues las cosas han salido bien, sobre todo en ataque, hemos metido 35 goles hoy, a pesar de la calidad de los porteros argentinos, y bueno, pues ya creo que estamos para el partido de viernes, preparados para luchar, para acabar primero del grupo, y luego pues preparar el octavo, que va a ser muy complicado. ¿Todavía los critican, después de todos los que han ganado en seis años, todavía reciben críticas cuando no golean, por ejemplo? Bueno, es normal, cada competición es diferente, y los medias en Francia son muy, a ver, son muy críticas, porque quieren siempre saber si es el último campeonato que vamos a ganar, si es el fin del siglo de nuestra generación, si las cosas van a cambiar, y bueno, como hay jugadores que han dejado la selección, como Guillaume Gil, ahora Didier y Carabue, que ya anunciaron que lo iban a dejar después del Mundial, pues están, bueno, insistiendo en ese tema, y bueno, pues a nosotros yo creo que no nos molesta, porque estamos metidos en nuestra competición, y lo único que cuenta para nosotros es ganar cada partido siguiente, e intentar ganar la competición que hoy se juega. Por último, dime algo de Argentina, no hay equivalencia con Francia, por supuesto, pero ¿qué destacas de positivo de este equipo? Y particularmente te pido una opinión de Pablito Simonet, apareció otro Simonet, ¿no? Después de Sebastián y de Diego. Sí, es una buena noticia para la familia, y bueno, yo cada vez que juego contra Argentina, o que la veo jugar, disfruto mucho, porque es un equipo que pone muchas ganas, que siempre defiende fuerte, y además tiene un juego de ataque muy bonito, con jugadores que ven muy bien el juego, y yo creo que tienen una oportunidad para meterse en octavos el viernes contra Túnez, porque Túnez con la baja de Banur ya no es lo que era al principio de esta competición. Entonces yo creo que se pueden meter Brasil y Argentina en octavos, que sería algo fantástico para Sudamérica. Ya le ganaron a Croacia en Croacia en su Mundial, ¿van a hacer lo mismo con España ahora? Hombre, sería muy bonito, pero creo que si las cosas siguen así, nos vamos a cruzar antes de la final, y bueno, a ver lo que hacen contra Hungría y Croacia, y espero cruzarles lo más tarde posible, pero yo creo que en cuartos nos tocará jugar contra ellos. Pues un saludo a toda Argentina, y bueno, pues a ver si volvemos a Argentina para jugar otra vez, y disfrutar de este país tan bonito. Bueno, tenés la remancha inmediata, porque seguramente te fuiste de Londres pensando, ¿cuándo los agarro de nuevo a estos? Los tenés en cancha el viernes, ¿no? Mano a mano, Túnez. Sí, sin duda se fueron dando unos resultados que nos da el mano a mano con Túnez. En Londres les tocó a ellos, y esperemos que ahora nos toque a nosotros. Hoy estamos más compactos, bien, los puntos flojos que habíamos tenido, los jugadores que no habían andado bien, hoy están bien y lo han jugado bien con Francia, así que estamos contentos por eso. Bueno, esperemos, va a ser una final, esperemos que el arbitraje sea bueno, que va a influir mucho a quien toque, y bueno, jugar el partido a full, una final nueva con Túnez, y esperemos que esta sea nuestra. Estuvo todo el mundo hoy en redes sociales haciendo cuentas, con la calculadora en la mano, se alinearon los planetas, ayudó Brasil ganando la Túnez, ayudó Alemania sacando a Montenegro, es mano a mano, no hay más para especular, ¿no? No, no hay más para especular, por suerte se dio así, no dependemos de otros, sino de nosotros. Lo hablamos con los chicos hoy, antes del partido con Francia, lo hablamos en el entretiempo, lo bueno fue que el segundo tiempo fue bueno para nosotros, recuperamos jugadores que no habían andado bien, en puestos clave para nosotros, así que estamos contentos por ese lado, y bueno, decidimos cuidar a jugadores claves que venían con muchos minutos encima, sin importar demasiado el resultado, si era por poco o mucho. Es que es un irrespetuoso Pablito, ¿no? Le dijiste vamos de a poco, su impresión, mirá lo que hace, ¿no? No, Pablo es un... Por algo está acá, si no uno estaría dentro del equipo, dentro de los 16, siendo un jugador muy joven, pero como dijo Néstor, hay que llevarlo de a poco, tiene que crecer, no pretendamos hoy que sea la super figura, porque es un niño y tiene que crecer, y le falta desarrollar, y le falta tomar experiencia, pero de a poco... Lo bueno es eso, que hoy seguimos sacando jugadores buenos de nivel, así como él hay otros, y bueno, la verdad es un talento. Estuviste mirando a Túnez, porque bueno, no estaba Nur, que se rompió el suro titular, Hosni no parece ser de la misma talla, el que lo reemplaza, hay algo raro con Yaluz, que está jugando muy poco los últimos dos partidos, ¿lo está guardando? ¿Está peleado con el técnico? Porque realmente un Túnez con Yaluz o sin Yaluz, son dos equipos distintos, ¿no? Sí, también las defensas son diferentes, con nosotros tampoco los Jus jugó muy poco, si le das espacio, tira durísimo, entonces jugó más con los equipos que defendían 6-0, pero con una defensa abierta, más agresiva, no juega tanto, lo que tienen el central, el 10 y el 20, que son muy rápidos, el 10 en Londres nos hizo mucho daño, así que bueno, tendremos que trabajar bien el partido, que no esté el zurdo es bueno, más allá de la lesión, que nos da pena por él, porque se ha perdido el Mundial, pero es un punto de favor para nosotros, y hoy fue un Túnez desconocido, de lo que jugó hasta ahora, pero bueno, ojalá jueguen así contra nosotros. ¿Qué te vas a decir a los chicos para que no los saquen del partido? Porque por un lado no te querés dejar capotear por Tej y su banda, que te van metiendo en una atmósfera medio violenta, pero ¿cómo hacés para que no te copen la parada, pero tampoco para entrar en el paro por paro, que por ahí nos termina saliendo mal disciplinariamente a nosotros? Sí, pero eso creo que tenemos un grupo inteligente, jugamos tres veces en el último año, y lo que característica este equipo son inteligentes los jugadores, todos saben qué es lo que tienen que hacer, cómo se hablará, se tratará de manejar de nuestro lado, pero sabemos cómo va a ser el partido, porque un partido de ellos, definiendo, juegan más que al límite, y esperemos por eso decir el arbitraje, si el arbitraje es bueno, creo que nos va a beneficiar bastante. ¿De guapo no? De guapo no es nuestro estilo, nosotros no somos así, jugamos a nuestro juego, y no lo vamos a cambiar, y menos ir a jugar de guapo contra un equipo que juega de guapo, que no nos interesa. Pero digo, de guapo no te van a ganar ellos, ¿no? No, no, eso olvidate, no, eso nunca. Amigos, nos despedimos de Granoliers, hemos pasado cuatro jornadas espectaculares, pasa muy rápido esto, hay que disfrutarlo, eso lo hablábamos con Chicho y con Teo cuando estaba por empezar el torneo, disfrutalo, es intenso, pero pasa volando, ya nos despedimos de esta sede, Teo. Sí, el viernes tenemos que ir al San Jordi, al último partido, a la quinta jornada de este grupo B. A ver, la palabra Guadalajara a mí me trae recuerdos hermosísimos, quizá de los mejores de mi vida en relación con este deporte, porque allí nos hicimos olímpicos. No quiero saber nada con la Guadalajara española, Teo. No, si vos me preguntabas, antes de esta jornada, ayer cuando acabó el partido con Alemania, y te diría que estaba cerca, después de todos los resultados que se dieron hoy, y de cómo vimos Argentina en la segunda parte, creo que estamos más cerca de ir a Zaragoza que a Guadalajara. Sí, aparte queda más cerca, ¿no? Claro. Sí, sí, son 200 kilómetros de diferencia, así que todos los argentinos que estaban acá, todos los que lo siguieron por la tribuna, quieren ir a Zaragoza. Bien, del partido no mucho más para decir, ya lo escuchaste a Vieira, a Fernández, un lujo de señor, aparte del jugador de handball, lo escuchaste a Daddy Gallardo, en la conferencia de prensa a Claude Donestá, hablando de Pablito Simonet. Para destacar la actitud, para transitar un partido que estaba en el fixture y que había que cumplirlo, es casi imposible, como dice Daddy, ganarle a Francia, pero había que hacerlo con interés, con corrección, con dignidad, en el primer tiempo estuvimos más flojitos, y en el segundo dejamos una linda imagen, ¿no? Me gustó, me gustó porque fue un entrenamiento con jugadores que habitualmente no entrenás, con jugadores de duros, y le sirvió a Argentina para probar a jugadores, para recuperar, sobre todo a Juanpi Fernández, a Federico Vieiras, sobre todo en los lanzamientos externos, que es una de las armas claves para pensar en el viernes, en cómo se le gana a Túnez. ¿Cómo se le gana a Túnez? Ya lo decía Daddy, está la experiencia de hace muy poquitos meses, allí nos llevaron puestos, el arbitraje permitió algunas cositas, ojalá que la pareja esté a la altura de las circunstancias, es clave, ¿no? Que no sea permisiva para el golpe sistemático que tienen los africanos para jugar este deporte. Sí, sabemos que va a ser duro, sabemos que los primeros 10 minutos ahí volverán a ser duros, lo decíamos en el primer partido con Montenegro, ahí todos tratarán de medir qué es lo que está permitido y lo que no. Será clave que la pareja orbital que nos toque pueda marcar un listón bajo en cuanto a agresiones y a violencia. Yo vi a Túnez al lado de la cancha, porque estaba ahí en el sector de fotógrafos en Londres, pegar más de lo que vi en 30 años de handball. Realmente nunca había visto una carnicería tal como la que le planteó Túnez a Croacia en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, y ese partido también lo padecieron los árbitros argentinos Marina Minore. Guarda con el arbitraje de este viernes, porque como es un partido a todo o nada, porque Túnez se queda afuera, es como un playoff, es como un 16 avos de final, si se permite la expresión, para clasificar a octavos, van a salir a romper, y a Diego lo van a salir a romper. Así que guarda con este partido, porque me parece que más allá de los argumentos estrictamente balumanísticos, está en juego el tema disciplinaria. Sí, yo me quedo con lo que decíamos en la transmisión, lo que dijo Xavi Pascual, el técnico del Barcelona, del handball del Barcelona, que Túnez lo veía que iba a menos, que había salido muy fuerte y que lo veía a menos. Perdió una de sus figuras, el zurdo, muy buen zurdo, y bueno, Yalú no ha hecho estos últimos dos partidos, grandes partidos, con lo cual crecen las posibilidades de que Argentina finalmente se quede entre los 16 mejores de este Mundial. Jugando como contra Montenegro, jugando como en el segundo tiempo de hoy, frente a Francia, Argentina le va a ganar a Túnez y va a clasificar. Por supuesto, esto lo vamos a vivir, a disfrutar, a padecer, a sufrir, lo vamos a reír y a llorar a lo largo de los 60 minutos a través de Jambol de Primera, el Mundial lo estás viviendo por la radio. Estamos enormemente agradecidos por tu compañía. Estás en 94.7 en Buenos Aires, en 105.5 en Mar del Plata, en 100radios.com y en jamoldeprimera.com. Se viene una final, Teo, por la que ya hoy no duermo. Sí, nos vemos el viernes a las 12, todos ahí, siguiéndonos por la radio, por la web, por donde sea. Nos encontramos con Argentina Túnez. Gracias.